Hoy estamos acá con un evento muy bonito, estamos teniendo la muestra de todos nuestros talleres, tanto los talleres de la parte administrativa, los deportivos y donde desarrollamos otro tipo de competencias. La idea es que todos puedan ver qué es lo que hacemos en cada uno de los talleres, cuáles son las competencias que estamos formando en cada uno y que sean precisamente nuestros chicos los que nos expliquen qué es lo que hacemos ahí y cómo ha venido avanzando el proceso. Y para mí es una oportunidad que le dan a los jóvenes, niños y adolescentes, para podernos ejercer como jóvenes, para aprender más sobre talleres, para educarnos mejor. Y para mí me ha cambiado mucho la vida porque se me han cerrado muchas puertas, pero aquí se me abrió la puerta y pues gracias a Ipro no estoy aquí, gracias a Dios un poquito mejor, ya pues con convenio, gracias a Dios me ha ayudado mucho para ayudar a mi familia, me ha ayudado a aprender bastante, gracias a Dios hoy estoy aquí en la Feria Maloca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!